Métodos de investigación jurídica El tema, el discurso jurídico Cada disciplina científica tiene su lenguaje técnico. Iniciamos con el tema lenguajes de especialidad. Las lenguas de especialidad o lenguajes específicos también son denominadas lenguas profesionales y académicas. Son profesionales porque constituyen el instrumento de comunicación entre las personas que trabajan en un determinado ambiente laboral, ya sea médico, económico, arquitectónico, jurídico, etc. Y son académicas porque antes de ser utilizadas en su correspondiente ámbito profesional fueron enseñadas y aprendidas en la universidad. Ahora bien, no todas las lenguas específicas son aprendidas y enseñadas en el ámbito de la educación superior, es decir, la universidad. Son lenguas de especialidad y se ha investigado sobre ellas con intención didáctica las relativas al discurso militar o el español comercial para teléfonos móviles o en la industria, por ejemplo. El lenguaje técnico del derecho En este caso, sería el lenguaje jurídico. Dos son los sistemas jurídicos de mayor importancia en el mundo occidental. Por un lado, el llamado Common Law o derecho angloamericano y por otro, el llamado Civil Law o derecho continental europeo, dentro del que se encuadra el ordenamiento jurídico español y su derivado ordenamiento jurídico hispanoamericano, en el que ubicamos al derecho costalicense. El primero, derecho angloamericano, se caracteriza por la importancia de la figura del juez a la hora de la creación y puesta en práctica de todo lo jurídico, derecho judicial, y el segundo, derecho continental, concede más preeminencia a la ley, derecho legal. Ambos, sin embargo, tienen una base común en el derecho romano, circunstancia esta que, junto a la universalidad de los derechos humanos y una concepción del ser humano como persona, homo, homini, persona, permite articular los principios sobre los que se fundamenta la pretensión de alcanzar un ordenamiento jurídico universal o derecho global. La fundamentación de los sistemas jurídicos más relevantes para el mundo occidental en el derecho romano explica la constante presencia de formantes cultos grecolatinos o latinismos en los productos textuales prototípicos, aunque no exclusivos ni excluyentes de dichos derechos legal y judicial y que son, a saber, la ley y la sentencia. Estos dos productos jurídicos constituyen las fuentes del derecho más importantes en nuestro ordenamiento jurídico, aunque no las únicas, y forman, junto a los productos de la administración y los tipos textuales que se manejan en las notarías, los cuatro tipos o variantes más importantes del español jurídico. Estos son por orden de importancia. El legislativo o leyes El jurisdiccional o de los jueces Sentencias, autos, etc. El administrativo o de la administración pública Expedientes, instancias, etc. Y el notarial Testamentos, poderes, actas, contratos, etc. Aspectos que hacen del lenguaje jurídico un lenguaje específico Los rasgos léxico-semánticos, morfosintácticos y de estilo Características del lenguaje jurídico Pretensión de objetividad y neutralidad que trae consigo Impersonalización y uso de construcciones retóricas y de cultismos Funcionalidad como búsqueda de la comunicación eficaz Precisión y coherencia con eliminación de los significados connotativos que implican ambigüedad Centrándose en términos denotativos o indicativos Claridad que implica la presencia de definiciones, pormenorizaciones y excepciones Normatividad predominando la función conativa o de mandato Usándose el imperativo presente y el presente de subjuntivo con valor de mandato Tendencia formalizadora a través del estilo formulario, las abreviaturas y fórmulas frasiológicas y léxicas El manual de estilo del lenguaje administrativo enumera 8 características del lenguaje administrativo 1. Un léxico especial, dejación, tación, meritado, por ejemplo 2. Acepciones propias y particulares de la lengua común, incluso no recogidas en los diccionarios Por ejemplo, significar, librar 3. Uso reiterado de determinadas formas gramaticales 4. Repetición de estructuras sintácticas 5. Mantenimiento de formas anacrónicas poco habituales en la lengua actual, como no lo hiciere 6. Uso y abuso de circunloquios, por ejemplo, para la debida constancia, para general conocimiento y cumplimiento 7. Abundancia de locuciones prepositivas, por ejemplo, en lo referente a, en la medida de, en función de, en orden a 8. Abuso de clichés, fórmulas y minutillas, por ejemplo, sin más aviso, hallar conforme, por ejemplo 8. El lenguaje jurídico utiliza formas y construcciones gramaticales que le dotan de cierta especificidad 9. A nivel lingüístico La suma de ellas también le da cierto carácter que convierten al estilo jurídico en algo peculiar por la utilización de formas A. El futuro imperfecto de subjuntivo Es muy frecuente la utilización de esta forma verbal en textos legislativos Denota el carácter arcaizante, uno de los rasgos típicos del lenguaje español jurídico Ejemplo, si el departamento no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan El uso de cláusula absoluta o hablativo absoluto Se trata de un rasgo lingüístico muy habitual en asistencias judiciales Que dota a estos textos de un tono lacónico Apropiado para este tipo de situaciones comunicativas Por ejemplo, finalizado el plazo de presentación de lo solicitado Visto los preceptos y principios citados Presentada la demanda en tiempo y forma Oídas las partes El hablativo absoluto no tiene conexión o vínculo gramatical con el resto de la frase Pero depende de ella ya por su sentido Por ejemplo, muerto el perro, se acabó la rabia El hablativo en lingüística Un caso gramatical que indica generalmente las circunstancias del lugar Del tiempo, del modo, de causa, de agente, etc. Expresadas en español mediante las preposiciones En, por, con, sin, sobre, etc. Por ejemplo, en el jardín hay flores Murió por la patria, etc. El hablativo absoluto es una clase de construcción típica del latín Formada por un sustantivo En caso hablativo Junto con un adjetivo o un participio atributivo en el mismo caso La principal característica es la ausencia total de vínculos Entre esta expresión y la proposición principal De ahí el adjetivo absoluto El abuso del gerundio Esta forma se utiliza en diferentes casos Uno, la forma durativa En compañía del verbo estar U otro verbo de significado equivalente Por ejemplo, se encontraba mi cliente arreglando la rueda ¿Cuándo? Dos, gerundio que transmite el significado a la vez que Como expresión de una acción que acompaña a la de la oración principal Por ejemplo, la relación de especial sujeción entre el interno en un hospital Y la administración Origina un entramado de derechos y deberes recíprocos Entre los que destaca el esencial deber de la administración de velar por la vida Integridad y salud del interno Con el consiguiente deber de adoptar las medidas necesarias para protegerlos Imponiendo limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de aquel interno Que, por el riesgo de su vida en el que voluntariamente se han colocado Precisen de tal protección Tres, el llamado gerundio de posteridad Cuyo incorrecto uso se puede ver en este ejemplo El juez acordará la remisión de la pena ordenando la cancelación de la inscripción Parece que acuerda a la vez que ordena Cuando en realidad ordena tras acordar o una vez que acuerde la remisión de la pena Cuatro, el gerundio al que se le atribuye función adjetiva Es también muy frecuente en sentencias judiciales Ejemplo, fallo desestimando el recurso de apelación presentado por Este gerundio podría fácilmente sustituirse por una oración de relativo Fallo por el que se desestima Cinco, acumulación de gerundios En ocasiones, el ánimo de economizar palabras contribuye a la utilización seguida de varios gerundios Evitando de este modo la inclusión de preposiciones que matizasen el sentido de cada uno de los gerundios Ejemplo, ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo Los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento Los sintagmas nominales largos Consisten en varios sustantivos unidos por preposiciones y uno o varios adjetivos y adverbios Teniendo en cuenta la tendencia a la utilización de oraciones y estructuras sintácticas largas en español jurídico Esta característica puede en ocasiones resultar molesta Ahora bien, en defensa de los juristas es conveniente recordar que dicho empleo de sintagmas nominales largos Se debe a la exigencia de precisión y exactitud que demanda la ciencia jurídica Con el fin de evitar difíciles interpretaciones, farragosas ambigüedades e impedir oscuridades Por ejemplo, se crea una comisión consultiva regional que tendrá por función el asesoramiento y consulta a las partes de las negociaciones colectivas de trabajo En orden al planteamiento y determinación de los ámbitos funcionariales de los convenios La adjetivación valorativa de lo expresado en sintagmas nominales largos La finalidad de esta característica estilística es orientar la opinión del destinatario del mensaje Por ejemplo, considerando los estrechos vínculos históricos y de amistad entre ambas naciones La modalidad de óntica y el modo autoritario La modalidad indica la actitud del emisor, en el caso del español jurídico, el legislador, el juez o el abogado Teniendo en cuenta que se trata de un lenguaje normativo y exhortativo La modalidad de óntica, deber y necesidad, es la predominante Para ello, se utiliza el futuro que denota obligación de hacer o no hacer Por ejemplo, cumplirá, tendrá que, no podrá o expresiones de obligación Es decir, condiciones necesarias Pena condicionada a Reglas de conducta impuestas Las construcciones pasivas La frecuente utilización de la voz pasiva en el lenguaje jurídico denota otro de los rasgos de este tipo de lenguaje La despersonalización, ocultación, excesión de responsabilidad, distancia por parte de quien tiene una posición de superioridad jerárquica Que le confiere la ostentación de un poder, ya sea legislativo o judicial Por ejemplo, la nacionalidad costarricense se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley La sala de lo penal se constituyó en pleno como tribunal de justicia La voz pasiva es una construcción verbal en algunas lenguas por la cual se presenta al sujeto como pasivo, sujeto paciente Mientras que la acción ejecutada por el verbo es desempeñada por un complemento, complemento agente Por ejemplo, se vende piso Un piso es vendido por alguien Un piso es vendido por alguien